Se cortó la grabación, disculpen. Vaya, ahorita sí ya tendrían que ver la pantalla. Buenas noches a todos los que estaban conectados desde la interrupción anterior. Good evening everybody. My name is María José. I was sending you a message today earlier. Ahorita sí ya todos tendríamos que estar viendo la pantalla. Les estaba diciendo que pues mucho gusto. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias que están conectados. Yo sé que a esta hora uno ya viene cansado del trabajo del día o de estudiar o de estar en las diferentes ocupaciones, pero les agradezco que estén conectados. Vamos a explicar un poquito cómo es la dinámica de estas clases. Bueno, pues primero comentarles que acá están viendo, les estoy compartiendo pantalla de la presentación que vamos a utilizar. Sin embargo, les quiero mostrar también la plataforma con la que vamos a estar trabajando. Antes de continuar, alguno me podría confirmar si se está, a ustedes les aparece que se está grabando la clase. Tiene que decir recording. Recording o grabando. Sí se está grabando. Bueno, gracias. Bueno, entonces les pregunto porque en algunas ocasiones acá no me aparece. Y si ustedes quisieran repasar algún contenido o quisieran escuchar de nuevo la clase, la pueden ver en la... Al día siguiente yo les comparto el enlace de la grabación, por eso era la pregunta. Bueno, miren, en la clase nos vamos a estar turnando. Yo les voy a estar hablando en inglés, les voy a estar hablando en español para que nos vayamos acostumbrando cómo suenan las palabras en ambos idiomas, cómo se expresa una misma oración en ambos idiomas y también para que vayamos practicando la pronunciación. Bueno, primero quiero mostrarles cuál es la plataforma con la que vamos a estar trabajando. ¿Alguien todavía no tiene acceso a la plataforma? ¿Es la que les estoy mostrando ahorita en la pantalla? ¿O todos tenemos ya acceso? Yo sí ya tengo acceso. Ah, vaya, excelente. ¿Hay alguien que todavía no haya podido ingresar? Yo ahorita lo voy a intentar porque no lo había hecho. Ah, vaya. Sí, por favor, la forma en la que ustedes van a ingresar es en este enlace, online.inglescorporativo.net. Les voy a enviar el, aquí por el chat, les voy a enviar el enlace para que solamente ingresen. Creo que les han enviado este enlace también por su WhatsApp o a su correo. Es el mismo, es el mismo enlace. Sí, David, usted ha levantado la mano, dígame. Sí, eso también me parece una imagen donde dice inglés, inglés, módulo número uno, continuar con el curso. No sé si le doy a continuar. Sí, por favor. Sí, por favor. En ese enlace todos tendrían que ingresar para poder ver o para poder tener acceso a esta plataforma. Cuando ustedes escuchen que hablamos de la plataforma es esta. Es decir, lo primero que ustedes van a ver es una pantalla en donde les selecciona cuáles les dice bienvenido a módulo uno. Ingresan y van a ver esto mismo que les estoy mostrando por el momento. Si ahorita no tienen acceso, lo pueden intentar más tarde. Si por ejemplo están utilizando el mismo celular o computadora y no les permite ingresar y estar en la reunión, lo pueden intentar más tarde. Lo importante es que todos tengan acceso a esta plataforma porque, como les habrán comentado los compañeros de inglés corporativo, estas clases de inglés ustedes las acreditan a través de esta plataforma. Es decir, ustedes tienen que completar todas las actividades que estén en la plataforma para que al final de las cuatro semanas ustedes puedan recibir su certificado de módulo uno. Entonces, les voy a explicar, me voy a tomar unos dos minutitos para explicarles a dónde es que ustedes tienen que ingresar y cuál es la metodología de estas clases. Por ahorita voy a continuar hablando en español para poderles explicar eso. Luego ya nos vamos a estar intercambiando inglés y español para aprender el contenido. América, usted había levantado la mano. Disculpe, dígame. No sé si nos está diciendo algo, América, pero no le puedo escuchar. Bueno, quizás tiene problemas con el micrófono. Bueno, América, si se le solventa lo del micrófono, con gusto nos dice porque vi que tenía la manito levantada. Entonces, todos cuando ingresemos a la plataforma, vamos a ver acá módulo uno y ustedes van a ver sección uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, le pueden dar clic, pueden ir avanzando. Si le dan clic, se les abre este menú de aquí abajo. Si le dan clic a cada una de las secciones, se les va abriendo. Si lo ven en el celular, es lo mismo, solamente que se les va a hacer un poquito más pequeño, pero es el mismo contenido. Entonces, acá pueden ir ustedes. Lo ideal es que ustedes vayan estudiando en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá vamos ingresando. No sé si alguno ya estuvo por acá en la plataforma viendo cómo es el contenido, estuvo intentando. ¿Hay alguien que ya lo intentó? Sí, ya lo intenté. Excelente. Excelente. Humberto, usted también levantó la manito, dígame. Sí, ya ingresé y estuve viendo la plataforma. Ah, va. Excelente, gracias. Entonces, ustedes ven y lo primero que nos aparece es esto. Acá arriba hay un menú que dice son varias secciones. Algunos son como un cuaderno, como una película. Estos son como un lapicito, como una hoja. Entonces, todas las secciones, las cinco secciones tienen este mismo menú acá arriba. Ahora, ustedes deben de ir, como les decía, idealmente en orden porque para que al final la plataforma les reconozca que ustedes han estudiado cada una de las secciones, tienen que, si es un video, tienen que ver el video. Si es una lectura, por ejemplo, tienen que leerlo. Aquí arriba está en inglés, aquí abajo está en español. Entonces, vamos avanzando y luego los que son como lapicito con un papel son las actividades obligatorias. Todas estas actividades obligatorias tenemos que completarlas para que al final podamos, como les decía, pasar a la siguiente sección y así terminar todo el módulo. Luego, existen dos exámenes en la plataforma. Uno que es en la sección tres y el último que es en la sección cinco. Entonces, de eso se trata estar trabajando en la plataforma. Ir sección uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que yo les sugiero es que ustedes vayan haciendo su tiempo. Es decir, si ustedes se programan para trabajar en la plataforma, les queda un chance en el almuerzo o en la mañana o después de la clase. Ustedes prográmense lo que mejor les convenga. Luego, si les surgen preguntas cuando están completando alguna actividad, estudiando algún tema, lo que podríamos hacer es lo escriben en el chat de WhatsApp que tenemos o me escriben un mensaje a mí y ya luego yo les apoyo o en la clase también me pueden plantear las preguntas. Mira, yo estaba en la sección tal y estaba haciendo esta actividad, pero no entendí muy bien y yo con gusto les explico. Entonces, de eso se trata la metodología, de que en las clases veamos contenido, pero también sirva un espacio para que yo les pueda ir aclarando dudas de algo que ustedes trabajaron en su propio tiempo en la plataforma. Entonces, esa va a ser la metodología. Las clases son de lunes a jueves de ocho a nueve de la noche. Entonces, en ese caso, empezamos ahora lunes, terminamos jueves y luego en esta semana en particular, el jueves, como es a sueto nacional, que es el Día de los Difuntos, no va a haber clase. Sin embargo, yo quedo pendiente de confirmarles qué día se va a reponer, inicialmente se iba a reponer este viernes, pero quedo pendiente de confirmarles si siempre va a ser este viernes que se va a reponer. Entonces, hasta aquí son las indicaciones, me voy a detener para saber si hay alguna pregunta hasta lo que hemos escuchado hasta el momento. Cristóbal, no, hasta el momento no. Ah, excelente, entonces. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame bien. Yo anduve navegando en la sección uno. Ajá. Y llegué hasta el último video, donde la persona que está explicando da una dirección web para que uno grabe un audio y lo suba. Sí, y su consulta es si eso se debe realizar o cómo subir el audio. Platíqueme un poquito más. O sea, mi consulta ha dirigido a eso. Si vamos a hacer el audio y lo vamos a subir, siempre dentro de la misma sesión donde dice discusión o algo por el estilo. Ah, fíjense que en ese caso, bueno, le agradezco por la pregunta porque es muy válida. Fíjense que cuando son videos, aquí abajo ustedes ven que está esta sección que se llama foro. Entonces, ustedes acá pueden escribir si tienen alguna pregunta, si tienen algún ejercicio que quieran practicar y lo quieren anotar en el foro. Ahí está bien que lo hagan, así como el ejercicio que el compañero estaba explicando. Entonces, yo reviso el foro por si hay alguna duda, yo les contesto. O si ustedes quieren escribir la duda en WhatsApp, también es válido. Entonces, respecto de su pregunta particular. Mire, lo importante es cumplir con las actividades que plantea la plataforma, como le explico. Y si le indica que lo tiene que subir acá, por ejemplo, lo podríamos, podemos dedicar en la sesión de mañana para que todos confirmemos que todos ya cumplimos con esa actividad. Y así ustedes se quedan tranquilos que ya cumplieron. Si le parece, podríamos ir haciendo así. De acuerdo. Bye. David había levantado la mano. Sí, sí, una consulta respecto a las secciones. ¿Cuántas se podrían ir realizando a diario? Las que usted quiera, David. Si usted quiere, por ejemplo, depende del tiempo que usted tenga disponible. Usted no se detenga. Si usted quiere terminar toda la sección 1 en esta semana. Mire, en la primera semana nosotros nos vamos a enfocar en la sección 1 y en la sección 2. Y así, en la siguiente semana nos vamos a enfocar en la sección 3. Pero si usted quiere ir avanzando más rápido de lo que vamos viendo en la clase, no tenga ninguna pena. Usted puede ir avanzando. No hay ningún problema. Lo importante. Yo realmente solo me metí a la plataforma y más o menos revisé cómo era la situación ahí, ¿verdad? De cómo se podría prácticamente trabajarla uno, ¿verdad? Pero supongo que ahí, como no dice ni pregunta ni contesta nada, supongo que ahí es donde uno tiene que responder las respuestas según de cada pregunta y eso es lo que le van a validar a uno. Sí, correcto. Fíjese que en este caso lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, ya le está cargando la página para enseñarles. Entonces, acá yo le di clic en la sección 1. Entonces, para responder su pregunta, cuando llegamos a una actividad obligatoria, que es, por ejemplo, esta de lapicito, usted le da clic y usted aquí va respondiendo lo que le consultan. Entonces, usted escribe las respuestas, por ejemplo. Entonces, digamos que esta es la respuesta y usted aquí va seleccionando todas. Y usted le da enviar. Cuando le dé enviar, ahí le va a aparecer si está correcto, si está incorrecto. Si está correcto, todo le va a aparecer en verde. Y así es como usted va a ir avanzando. Sin embargo, en las clases siempre hacemos todos juntos el ejercicio para que usted valide si su respuesta estaba bien o si le quedó alguna pregunta. Y así todos podemos ir avanzando y no nos atrasamos en ninguna actividad. Entonces, por lo menos en la clase de ahora todos vamos a hacer este ejercicio. Si usted no tiene acceso ahorita a la plataforma, puede ver la parte del video y así va confirmando que su respuesta está bien. Entonces, así es como iríamos haciendo las actividades. Supongo que cada sesión es similar como una unidad. Cada sesión, fíjese que en la clase de esta semana vamos a ver las secciones 1 y 2, que incluyen todas estas partes de aquí arriba y las de la sección 2 también. Bueno, entonces, quiero, antes que continuemos, ahorita solo estamos afinando como los detalles de organización. Ya vamos a entrar propiamente en el contenido del curso. Quiero saber si alguien que está conectado no está incluido en el grupo de WhatsApp o si todos estamos ya. La pregunta es porque hay veces ahí colocamos las preguntas que tenemos o si hay alguna indicación, también por ahí se comparte para que todos estemos enterados. Todos estamos en el grupo, entonces. Sí, excelente. Entonces, en ese caso, ya, comencemos. Miren, lo primero es, a ver, veamos por acá. Miren, acá también la, sí, perdón. Disculpe, disculpe. Sí, no, no hay problema, digamos. No hay problema. Estaba, 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 estaba viendo yo que ahí en el grupo una persona mandó ahí que dice que viven a la vuelta y no pudo conectarse a la, no pudo conectarse a la, no pudo conectarse a la señal. Porque estaba, entonces, en ese caso, creo que no podríamos utilizar eso. Para que, en caso de que sí, de veramente, esté fuerte lloviendo o no se pueda, pueda escuchar bien por la buroía de la lluvia o la mala señal, mala calidad del video o mala información. ¿Cómo podríamos utilizar eso? Porque sí, tengo entendido que hay que ver después los videos, ¿verdad? Sí, fíjese que en ese caso, David, lo que pueden hacer es justo lo que Claudia está haciendo. Tal vez yo en el momentito no les pueda contestar en el grupo porque estoy hablando también con ustedes. Pero lo que pueden hacer es, escriben un mensaje en el grupo y dicen, yo no me puedo conectar porque estoy trabajando, por ejemplo. Entonces, pero lo que les recomiendo es que después escuchen la grabación de la clase. Lo que ustedes pueden hacer es seguir trabajando en la plataforma. Lo importante va de la mano, la plataforma y conectarse a la clase. Pero lo que yo les recomiendo que no dejen de hacer, a pesar que no se puedan conectar una vez a la clase, es no dejen de trabajar en las actividades de la plataforma. Porque eso es lo que les va a validar el sistema para que se les genere el certificado del curso. Ok, gracias. A usted, Raimundo había levantado la manito. Sí, buenas noches. Pero ya me respondió la pregunta porque de hecho esa iba a ser mi pregunta. Que si yo no puedo estar en una clase, tengo la posibilidad de ver el material en alguna grabación. Sí, las clases que suben al canal de YouTube de inglés corporativo, yo lo subo al canal después de la clase y luego se genera un enlace al video como que ustedes están viendo cualquier video de YouTube y yo se los envío tempranito en la mañana. No se los envío después de la clase porque les va a sonar el teléfono a medianoche, pero yo se los envío a tipo 7 de la mañana del día siguiente y ahí cuando ustedes puedan lo pueden ir viendo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Wow. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, bueno, mucho gusto. Fíjese que yo dentro del grupo de WhatsApp si estoy agregado, pero al entrar a la plataforma me dice que mi cuenta no está vinculada. Mi correo. Y está ingresando con el mismo correo que registró cuando se inscribió. Sí. Vaya, entonces hagamos una cosa. Lo molesto, escríbame por WhatsApp al grupo, dígame que usted es el de la situación y ahí la compañera que está encargada de apoyarles en esos aspectos técnicos le podría apoyar sobre su acceso a la plataforma. Ahorita, si gusta, escuchemos la clase y ya mañana esperaría de que ya pueda estarlo trabajando en la plataforma. Eso bien, muchas gracias. Gracias a usted. Va, entonces ahorita sí ya comenzando con la clase. En ese caso les estaba diciendo, my name is María José. I will be with you during these classes. The schedules are 8 p.m. to 9 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So Monday through Thursday, every night. We have a WhatsApp chat group. There you will receive some notifications, some instructions in order for you to be receiving the videos for the classes, for example. And here you see the agenda for tonight. Como les estaba diciendo, me voy a estar alternando inglés y español para que nos vayamos acostumbrando al oído de cómo suenan unas palabras, cómo se pronuncian algunas. Y usted siéntase en toda la confianza de interrumpirme en el momento que usted lo necesite. No vaya a estar con alguna pena de que por no interrumpir la clase. Entonces, miren, acá tenemos la agenda de lo que vamos a estudiar ahora en la noche. Acá nos vamos a ir acostumbrando cómo se escriben las fechas en inglés. Es, por ejemplo, acá es el mes y acá está la fecha. Entonces, eso es una estructura que se puede utilizar para ir escribiendo el día en el que nos encontramos. Bueno, lo primero era la bienvenida, es lo que acabamos de estar platicando, que conozcamos la plataforma, donde vamos a estar trabajando y donde a ustedes se les va a validar el avance en el curso. Y lo tercero era verificar que todos estuviéramos en el chat de WhatsApp. En este caso, vamos a continuar con el siguiente punto que es presentarnos a nosotros rapidito. En español, en este caso, no es necesario que usted, si no quiere, nos extienda mucho. Solamente lo que quisiera conocer es el nombre de cada uno. Y si me pueden contar, bien general, por ejemplo, si usted está estudiando inglés porque usted quiere saber cómo conversarlo con algún amigo, o si usted lo utiliza en el trabajo, o si usted lo está aprendiendo solamente para aprender un nuevo idioma, quisiera conocer un poquito más de cuáles son sus necesidades para yo poderles quizás adecuar el contenido general de la plataforma para que a ustedes les ayude específicamente en lo que ustedes requieren. Entonces, si me ayudan con eso, si me pueden ir compartiendo su nombre y lo que les estaba comentando. Por favor. Aquí podemos comenzar en el orden que ustedes gusten, si hay voluntarios, o también en el orden en el que aparecen conectados. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Carrillo. Yo estoy aprendiendo inglés. Bueno, es como el fin de poder usarlo para el trabajo, igual para la vida cotidiana. Igual, creo que va a ser muy útil para el futuro, pues, no sé, tal vez algún proyecto personal. Excelente, gracias, José. Buenas noches, mi nombre es Melvin Esmeralda. Yo estoy, pues, aprendiendo inglés porque creo que se requiere bastante en el trabajo y me gustaría aprender un nuevo idioma. Excelente, gracias, gracias. ¿Otro voluntario? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Hola, mi nombre es Guillermo Cáceres. Realmente, pues, es un idioma que desde hace bastante he querido aprender. Lastimosamente por el tiempo, por cuestiones de trabajo, no había podido hacer el tiempo, pero, este, ahora me animé porque el otro año también quiero ver si puedo viajar y a dar un paseo, nada más unos días. Pero, no quiero ir tan perdido. Bye. Excelente. Gracias, gracias, Guillermo. ¿Algún otro voluntario? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Juan, creo que estaba hablando, ¿verdad? Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Raimundo. Yo quiero aprender inglés porque siento que es necesario. Bueno, trabajo y todo es en español, pero hay ocasiones que llegan ciertos clientes que hablan inglés y, pues, a uno le gustaría conversar o tratar un tema en inglés con ellos. Gracias, entiendo, gracias. Marilu, nos quisiera comentar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilu Deras. Y, pues, la verdad, no sé nada, pero me gustaría aprender este nuevo idioma. Gracias. Excelente. Gracias, Marilu. Elizabeth. Sí, hola, buenas noches. Este, mi nombre es Elizabeth Márquez y me gustaría aprender porque tengo un hijo de 10 años y él me gana en el inglés. Y para poder aprender a hacer tareas con él y, pues, yo le tenía miedo, de verdad. Y ya con este niño creo que poco a poco ir, voy perdiéndole miedo. Ay, mire, qué bueno. Bueno, gracias, Elizabeth. ¿Sandrita? Hola, buenas noches. Mi nombre es Arely Ramírez y estoy aprendiendo inglés como un refuerzo académico porque es una materia que llevo en la U. Y, pues, espero tener buenas amistades. Bueno, que nos alegra. Gracias, Sandrita, bienvenida. Bueno, Arely dijo, ¿verdad? Que le gusta. Sí, Arely. Vaya, gracias. ¿Ena? No sé si nos quisiera compartir, Ena. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Jiménez. Y creo que estoy, pues, me he metido en este curso. Por, 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 porque quiero aprender un nuevo idioma. Y porque, pues, mis dos hermanas son mi lengua y a veces me dejan en la luna cuando se ponen a hablar inglés. Entonces, por esa razón y motivo que antes no, pues, no, no, no se me había dado la oportunidad. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, Vanessa. Entonces, mire, aquí entre todos vamos a estar aprendiendo. Bueno, Oswaldo, nos quiere. Sí, hola. Sí, sí, hola, buenas noches. Mucho gusto a todos. Este, mi nombre es Oswaldo Flores. Yo deseo aprender inglés para, porque la verdad que sí me gusta el idioma. Y en mi trabajo muchas veces tengo cercanía con personas extranjeras y también para poder aplicar una plaza un poquito mejor. Ah, mira, mira, qué bueno. Gracias. América nos quisiera contar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es América Castro y, sí, a mí me gustaría aprender más del idioma, pues, es una, ahora el inglés es una herramienta muy importante para el trabajo. Sí. Para, incluso para hablar con más personas y mi interés es este, que me gusta mucho el idioma y me gustaría hablar con otras personas. De acuerdo, gracias, América. Estefany, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si tiene, tiene apagado el micrófono. Buenas noches. Mi nombre es Estefany García y decidí optar por el curso de inglés porque me llama bastante la atención para poder aprender. Excelente, excelente, gracias. Humberto, ya nos platicó, creo que no, ¿verdad? No, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Humberto Chávez. Este, hace unos meses atrás estuve estudiando inglés en otras, en otra academia, pero en realidad no me satisfacía. Entonces, dije, voy a tener que hacer el esfuerzo y me surgió la oportunidad con, con inglés corporativo. Así es que espero aprender bastante acá. Bueno, gracias. Entre todos, vamos a aprender. Mila, creo que no hemos conversado todavía, ¿verdad? Miladeras. O tal vez Wendy, si nos quisiera comentar. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Wendy Sánchez y, pues, quiero aprender inglés porque en el trabajo se requiere, de cierta manera, el saber el idioma y también por superación personal. Excelente, gracias. Emerson, ya nos comentó, ¿verdad que no? No, no les he comentado. Mi nombre es Emerson. Y, pues, me interesa aprender un segundo idioma porque es bastante necesario para la vida ahora en día. Entonces, básicamente es aprenderlo. De acuerdo, gracias. Y es muy válido. Blanca y Edgar, nos quisieran comentar, por favor. Buenas noches, mi nombre es Blanca Villeda y quiero aprender por superación personal y en un futuro laboral. Excelente. Gracias, Blanca, le agradezco. Edgar, nos quisiera comentar. Buenas noches. Un saludo para todos. Me interesó mucho el programa de aprender inglés porque hoy en día es muy necesario para buscar una mejor oportunidad laboral y ya que en el ámbito que ahorita trabajo no se relaciona nada con inglés, pero dentro de un futuro pienso salirme de ahí y tener una mejor oportunidad. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Pues, bueno, no sé si hay alguien que por problemas de micrófono o alguna situación quedó pendiente, si no quisiera compartir. Si no, no hay problema. Yo, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí, Ana. Gracias. Cuando me dijo, tuve problemas con micrófono, por eso no respondí. No se preocupen. Cuéntenos. Buenas noches a todos. Un gusto conocerles. Para mí, este, aprender inglés es algo que hace mucho tiempo yo lo quería hacer, solo que a veces uno no dedica el tiempo y no le pone la importancia a las cosas hasta que se ve en la necesidad de que es algo ya básico en nuestro diario vivir, ¿verdad? Para aprender lo que es este idioma porque así uno puede interactuar con otras personas que a veces visitan nuestro país y pues uno se queda que no sabe nada, no entiende nada, ni siquiera lo básico. Entonces, espero poder aprender en esta oportunidad que se me ha dado, ¿verdad? Y pues, un gusto conocerle a todos. Gracias, igualmente. Entonces, aquí entre todos nos vamos a esforzar y vamos a aprender. Miren, aquí entre todos vamos a llegar a un acuerdo de mantenernos despiertos porque, como hablábamos, después del día uno ya está cansadito, pero entre todos nos mantenemos para poder estar asimilando lo que expliquemos ahora o en estas noches en la clase. Si usted se quiere levantar porque quiere ir por café, porque quiere ir por agua, no hay ningún problema. Pero, pues también lo importante es que estemos, por ejemplo, vamos a practicar cómo se pronuncian algunas palabras o algunas frases básicas que tenemos que conocer para comenzar a comprender cuando alguien nos salude en inglés y saber qué poder responderle. Entonces, los invitaría a que estemos practicando la pronunciación cuando sean esos casos, porque es importante entender lo que nos dicen, pero también saber cómo nosotros expresar lo que tenemos en la mente y queremos decirlo. Entonces, ahorita nos acabamos de presentar en español. A medida avancen las clases en este módulo, va a llegar en el momento, va a llegar un momento en el que ya ustedes ya no se van a presentar como ahorita en español, sino que se van a presentar en inglés. Y ahí ustedes mismos ya van a ver lo que aprendieron en un par de semanas. Entonces, para eso tenemos que empezar a conocer cuáles son los saludos. Cómo yo saludo a una persona que me la encuentro porque voy caminando, porque el cliente llegó a la oficina o al negocio donde yo trabajo, o porque mi hijo llegó y me saludó en inglés, ¿yo qué le voy a responder? Entonces, en esos casos, tenemos que conocer los tres saludos básicos que existen. So, there are three basic readings that we need to know and understand and that we need to know how to pronounce them. Tenemos que saber cuáles son los tres y cómo pronunciarlos. Entonces, tenemos que dividir estos tres saludos. En el momento del día. Estos saludos no son como cuando uno se encuentra a alguien y le dice, hola, ¿cómo estás? o hola. No, sino que son buenos días, buenas tardes y buenas noches. Entonces, si uno quiere decirle a la persona, por ejemplo, yo le digo, hola, Stephanie. Ese ya es otro tipo de saludo. Yo le puedo decir, hola, Stephanie. Pero en este caso, yo lo que le quiero expresar a ella es, Stephanie, buenos días. Oh, buenas noches, Claudia. Eso es lo que, a esos son los saludos a los que me refiero ahorita. Entonces, si es en la mañana, usted puede decir, good morning. Si gustan, me ayuden y practiquemos la pronunciación. Si es en la mañana, el saludo se escribe de esta manera y se pronuncia good morning. A ver, ¿cómo se pronuncia? Good morning. Good morning. Good morning. Excelente. Yo sé que esto es muy probable que ya lo hayamos escuchado en algún lugar, porque es bien común escucharlo. Pero es importante tener claro cómo se pronuncia. Hagamos un último, una última, practiquemos una vez más cómo se pronuncia. Good morning. Good morning. Good morning. Excelente. Y ahí la entonación que usted le quiera dar, ahí depende de usted. Si usted le da un good morning con energía, o si usted le da un good morning así, good morning, ahí la entonación o el ánimo que usted le quiera dar al momento que esté saludando. Pero esa sería la pronunciación. Luego, si ya estamos, por ejemplo, esto es para toda la mañana. Llegó a las 11 de la mañana, usted todavía puede decir good morning. Si ya estamos del mediodía para abajo, es decir, en la tarde, usted dice good afternoon. Ahora, la pronunciación de este segundo saludo es good afternoon. Usted lo puede decir lento, lo puede decir rápido, no hay ningún problema. A ver, practiquemos. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Correcto. Excelente. Y lo mismo, si usted le quiere dar una entonación así enérgica o un poquito más, la entonación que usted le quiera dar al saludo, pero la pronunciación es lo que usted tiene que tener claro cómo se pronuncia. Luego, aquí viene un punto bien importante y en lo que algunas personas nos confundimos. Cuando llega la noche, usted nos saluda diciendo good night. Usted saluda diciendo good evening. Por ejemplo, cuando nos conectemos a la clase y nos estamos saludando en la noche, usted podría decir good evening. Good evening, Claudia. Good evening, Juan. Ya cuando usted se despida en la noche, usted dice good night. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque muchos nos podemos confundir de que saludamos como ya está de noche y noche es night. Uno dice good night, pero no. Si usted está saludando en la noche es good evening. Good evening. Si usted ya se está despidiendo es good night. Entonces, veamos la pronunciación. De esta, cuando nos saludamos, good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Good evening. Excelente. Y ya luego, cuando nos despedimos en la noche, good night. Good night. Good night. Good night. Excelente. En la medida que ustedes lo vayan pronunciando o ustedes lo vayan practicando, usted lo puede decir. Usted va a ver que no se le va a hacer tanto un corte entre una palabra y otra. Entre una palabra y otra. Good morning. Good morning. Sino que usted lo va a decir un poquito más rapidito. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. 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 Tiene que decirlo lo más claro posible. ¿Para qué? Para que la otra persona la entienda. Pero si hay alguna letra que les genera dificultad, usted no se preocupe. Usted está siendo más que la mayoría de las personas. Está tratando de entender y de poderse dar a expresar en otro idioma. Hay muchas personas que solo saben un idioma, entonces usted está haciendo más que la mayoría, así que no se preocupe por eso y que no le genere pena. Entonces eso es lo primerito, los saludos. Mañana es la mañana, usted quiere practicar con su familiar, usted le dice, good morning. Usted quiere saludarlo en la tarde que llega del trabajo ya en la noche, usted le dice, hi, good evening. Sí, depende a la hora que usted llega. ¿A qué hora llega usted más o menos a la casa? ¿Como a las 5 o ya tipo 7? Yo noche. Va, entonces usted va a saludar y le puede decir, hi, good evening everybody. Estos son otros tipos de saludos. Si usted le quiere hacer un saludo más casual, por ejemplo, yo a Santos le quiero decir, hola Santos. Yo le digo, hi Santos o hi se escribe de esta forma. Eso usted seguramente ya lo ha visto en algún, en algún, en alguna película, en alguna caricatura, en algún lugar escrito. Este hi, aquí está escrito, H-A, hi, es como en español, hola. Es un poquito más informal. Si usted quiere saludar a una persona con el mismo significado de hi, hola, pero un poquito más formal, usted le dice, hello. 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 Hola. Entonces, esas son otras dos opciones. Esos son lo básico que usted tiene que conocer con los saludos. Cuando usted quiere saludar a una persona, usted está entrando en un cuarto lleno de personas, o usted solamente se encuentra uno, usted puede adecuarlo dependiendo del momento del día en el que se encuentre. Ahora, vamos a estudiar una parte bien importante para que usted empiece a estructurar las ideas que usted tiene en su cabeza y usted quiera expresar, en este caso en inglés. So, we're gonna study a verb that is very basic in English that you need to learn. This is the verb to be. Este es el verbo to be. Usted ya lo habrá escuchado que es en referencia al verbo to be. ¿Por qué es tan importante? Mire, es importante igual que todos los demás verbos en inglés, pero lo que lo hace aún más común el utilizarlo y lo que le genera quizás un grado de importancia es que usted lo utiliza de una forma, de una forma más constante cuando usted quiere expresar una idea. Mira, ¿a qué me refiero con el verbo to be? Uno cuando quiere expresar sus ideas en inglés, tiene que expresarlo en una forma de una oración. Cuando nosotros estábamos aprendiendo español, nosotros estudiamos que el español se formaba por oraciones para poder expresar, por ejemplo, a través de un sujeto, de un verbo y de un predicado, lo que yo quería decir. Por ejemplo, si usted quiere, si Claudia nos quiere decir, tengo, tengo hambre, por ejemplo. La oración es, yo tengo hambre. Yo es el sujeto. Tengo es el verbo de tener. Hambre es el predicado, el complemento. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y, bye. Entonces, en inglés sucede algo muy parecido. Usted expresa sus ideas a través de principalmente oraciones. Entonces, para poder expresar oraciones o ideas, usted lo primero que va a conocer o que le sugiero que conozca es los pronombres. Es decir, una opción para usted hacer referencia a los sujetos. Yo, tú, él, ella, nosotros. Todos esos que usted estudió en español, hay un equivalente en inglés. Entonces, acá les pongo un ejemplo con la imagen. Pero, lo importante es que conozcamos cuáles son y cómo se pronuncia. Esto no está en la plataforma como tal, pero es importante que lo platiquemos para que usted también le vaya encontrando cabeza, pies y manos a lo que está, pues, también en la plataforma. Entonces, ¿qué estamos estudiando ahorita? Pronombres. Pronombres para poder usted, si usted quiere decir, yo estoy estudiando inglés, en esa oración usted está haciendo uso de un pronombre. Yo me llamo María José, estoy haciendo uso de un pronombre. Casi que en todas las ideas que usted quiera expresar va a tener que hacer uso de uno. Entonces, practiquemos cómo se pronuncian. Primero, sepamos cuáles son y luego estudiemos cómo se pronuncian. Acá los dibujitos nos ayudan. Si usted quiere decir, hablar por sí mismo, es decir, yo misma, es este, I, es decir, yo. Si usted quiere referirse, por ejemplo, yo le quiero decir a David, usted o tú, David, es este, you. Si yo quiero hacerme, hacer referencia, no directamente a David, pero yo le estoy diciendo a Santos, por ejemplo, Santos, mira él. Yo estoy haciendo referencia a una persona masculina, es he. Es decir, yo no estoy hablando directamente con esa persona, solamente estoy haciendo referencia a ella y es una persona masculina. Por el contrario, es una persona femenina, she, ella. Si quiero hacer referencia a un objeto o a una mascota, it. Si quiero hacer referencia a nosotros, es decir, todos nosotros ahorita en la clase, we. Sí, sí, aquí puede generarse confusión porque existe otro you, pero este otro you, aunque se escribe igual que el primero que conversamos, es en un contexto distinto. El you, este de abajito, se utiliza cuando yo quiero hacer referencia a ustedes. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo a ustedes como grupo. ¿Cómo usted va a saber si usted está hablando de you, tú, o you, ustedes? Va a depender del contexto en el que usted está hablando, la idea que quiera expresar y la oración completa. ¿Por qué? Porque escrito, los dos son lo mismo. Por eso es que va a depender del contexto en el que usted lo esté utilizando. Y por último, cuando usted hace referencia a ellos o ellas, un grupo de personas, es they. La diferencia entre we y they es que en we usted está incluido. Usted dice nosotros. Si usted está hablando de un grupo y usted no está incluido, ahí es they. Entonces, vamos con la pronunciación. I. ¿Me ayudó? I. I. Gracias. Luego. You. Excelente. Miren, los felicito porque aunque aquí haya una Y, no se dice you, sino que es justo como ustedes lo acaban de hacer. You. He. She. She. It. Lo vuelvo a felicitar porque la T al final la pronunciaron y eso es importante. It. It. We. We. You. You. Day. Day. Excelente. Entonces, lo que queda quizás una actividad pendiente o una tarea, si lo queremos ver de esa forma es, tenemos que familiarizarnos cuál pronombre es, es cuál. Es decir, yo acordarme. Ah, si yo quiero hablar de mí misma es I. Si yo quiero hablar de ti, tú es you. Es decir, yo le sugiero que nos vayamos acordando o nos vayamos aprendiendo cuál pronombre es, qué persona o qué conjunto de personas. ¿Por qué? Porque esto le va a servir a usted para poder hacer oraciones o para poder expresar lo que usted necesita expresar. Entonces, otra, quizás otra situación. En español, nosotros tendemos, por ejemplo, a o nos voceamos, decimos tú, nos tratamos de tú, nos tratamos de vos. En inglés, no se hace esa diferencia. Por ejemplo, si usted quisiera hacer referencia a usted, yo estoy hablando con alguien y yo le digo usted, voy a ocupar siempre el you. Si yo le quisiera tutear a esa persona, tú, el mismo you. Si yo le quiero vocear a esa persona y decirle vos, es el mismo you. Entonces, tenga en cuenta eso porque es una diferencia de lo que solemos hacer en español, pero en inglés sería el mismo pronombre. No habría cambio. Hasta acá, ¿todo bien o hay alguna pregunta o algo que quisieran que comentemos? Todo bien por un momento. Vaya. Todo bien. Excelente. América, sí. Todo bien. Una pregunta. ¿It hace referencia a qué dijo? Esto tengo duda. Ah, sí, sí. ¿It hace referencia a un objeto? Por ejemplo, un carro, una casa, un objeto, cualquier objeto en general. O un animal. Por ejemplo, su mascota. Un animal en general. Las mascotas, hay dos formas de hacer referencia a ella. Por ejemplo, si usted quiere, si es una, por ejemplo, es una perrita, hay una opción para hacer referencia como she, pero lo general es que uno haga referencia en vez de she, como it. Entonces, it es para un objeto o para un animal. Hola, hola. Sí. Dígame, David. Supongo que it significa prácticamente como dirigirte ya prácticamente esa perra, ese perro, ese carro. Sí. Justamente para esto es la palabra it. Es correcto. Es correcto. Para decir hoy, it. Hoy de ahora. Ajá. Digamos, por ejemplo, hoy hace un lindo día. Ah, no, en ese caso, para hacer referencia a ahora, hay una palabra específica que sería today. No, yo me refería, por ejemplo, por ejemplo, hoy hace un lindo día, por ejemplo, today is night, day, creo, ¿verdad? Sí, sí, pero en este caso, it se utiliza sobre todo cuando son objetos que uno, objetos tangibles o animales. En ese caso, por ejemplo, si fuera el concepto de hoy, es algo que no podemos tocarlo. Entonces, es a un objeto que sea tangible, por ejemplo, este, este, este envase, esta botella, ese carro, ese closet, a eso nos referimos. Yo le preguntaba porque en ciertas ocasiones he logrado ver que sí, que ahí aparece referencia a sí, ¿verdad? Que quizás le he ido mal, ¿verdad? Pero sí, me parece haber visto que decía ahí al principio cuando se refería a que hacía un bonito día, a que hacía un día doloroso, a que hacía un día con mucho frío. Ah, ya, ya le entiendo a qué se refiere. En esos casos son frases que se refieren, se pueden estructurar de esta forma. It is a beautiful day, o it is a hot day, o it is a windy day. ¿A esas frases se refiere? Exacto. Vaya, esa es otra opción de cómo se puede utilizar. En ese caso, está bien, gramaticalmente no hay ningún problema. Pero el it no lo es, en ese caso, no lo estamos utilizando como referencia a un objeto como lo estamos aprendiendo en este módulo inicial, sino que lo estamos utilizando como un sustituto de la palabra que usted decía al inicio, que es la palabra el día como tal. Esas son opciones de frases que ya están estructuradas. Para evitar algún grado de confusión, ahorita que estamos empezando a comprender los conceptos, lo que yo les podría sugerir es que comprendamos que el pronombre it es cuando queremos hacer referencia a esas situaciones, a un objeto, a un animal, a una cosa, y por otra parte, ustedes lo pueden ver en ese tipo de oraciones o de esas expresiones que ya están estructuradas, como a las que se refiere David también. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, con los pronombres, tengamos presente cuáles son, que nos quede eso pendiente de irnos familiarizando cuál es cuál. América, usted tenía levantada la manito, ¿o era lo mismo de la vez anterior? No, era lo de la vez anterior. Entonces, luego, ¿qué pasa con el verbo to be? El verbo to be, ¿se acuerdan que estábamos hablando que es uno de los más comunes que uno utiliza? Mire, acá vemos cuáles son los pronombres que acabamos de ver, de estudiar. Pero, están agrupados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa el verbo to be? Esto significa dos cosas principalmente. Ser o estar. Yo soy, tú eres, por ejemplo, yo estoy, tú estás. Esos dos significados principales representan el verbo to be. Si usted quiere hacer referencia a que yo estoy cansada, yo soy profesor, yo soy un estudiante. Cualquier conjugación que usted quiera hacer con ser o estar, es el verbo to be el que va a utilizar. Entonces, acordémonos de lo que decíamos. Si usted quiere expresar una idea, lo armamos en oraciones. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, los sujetos, agrupémoslos. ¿Por qué? Porque para el verbo to be solo hay tres opciones de cómo lo voy a conjugar. Es decir, cómo lo voy a expresar. Am, is, are. No hay más. El verbo to be solo tiene estas tres conjugaciones cuando quiero expresarme en presente. El am es para el I, solo para eso. El is es para he, she o it. Y para todos los demás pronombres, es decir, you, we, day, es are. Entonces, si gustan, les comparto esta imagen por WhatsApp para que nos vayamos mañana en el día, vayamos practicando y acordándonos cuál es la conjugación de cada uno. Y así podamos ir practicando y armando oraciones. Por ejemplo, en este caso de la imagen sería, I am, yo soy. Y el ejemplo del complemento, un estudiante. Si usted quiere decir, yo soy una secretaria, usted dice, I am a secretary. Y así usted va armando. Si usted quiere decir, ella es, she is, my mother. Usted busca el complemento. Si usted quiere decir, nosotros somos, ¿cuál era el para nosotros? Era we, ¿verdad? Exacto. Entonces, we are, we are students. Entonces, vea, usted lo que tiene que ir haciendo para armar esas oraciones es el pronombre, saber cuál es el que usted va a elegir dependiendo de lo que quiera expresar, la conjugación del verbo y luego buscamos un complemento. Entonces, hasta ahorita, antes de desconectarnos, por lo menos por esta clase, ¿hay alguna pregunta? No, yo por el momento estoy bien. Va, excelente, entonces. Todo bien por el momento. Va, me alegra. Entonces, les voy a mandar esta imagen, lo de los pronombres también. Mañana les envío temprano la grabación y vayamos practicando, vayamos avanzando en la plataforma. Y si les surgen preguntas, me las mandan por el grupo o las hablamos mañana en la clase. Good night, everybody. Take care. Good night. Good night. Bye. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Bye. It was a pleasure. Bye. Good night. Good night. Good night. Gracias.